motorola presentó el día de hoy una muy pero muy buena propuesta para la gama media bajo el nombre de motorola moto p30 y si cuenta con notch pero cabe resaltar también de que es el hermano gemelo del iphone x y también de el huawei p20 pro así que si quieren saber más vamos a comenzar con este vídeo bueno gente si como les dije al principio de este vídeo motorola el día de hoy presentó a el motorola moto p30 un smartphone el cual cuenta con muy buenas características y también con un diseño muy parecido o viene siendo una mezcla entre el iphone x y también el huawei p20 pro y como podemos ver en el diseño de este teléfono este cuenta con una pantalla que trae noche y también en su parte trasera podemos encontrar una cámara principal en posición vertical y también allí podemos encontrar el lector de huellas dactilares y uno de los puntos que más me llama la atención de este teléfono es que cuenta con tres colores que son el blanco el negro y también un twilight que lo llaman así en el huawei p20 y p20 pro pero en esta ocasión le llaman aurora y cuando vemos este color comparado con el twilight de el huawei p20 pro son muy pero muy semejantes y bueno gente ahora vamos a pasar al tema de la pantalla y es que este cuenta nada más y nada menos que con una ips lcd de 6,9 pulgadas con una relación de aspecto 19,9 y también con una proporción de 2246 x 1080 o sea en esta ocasión vamos a encontrar una buena pantalla no una muy pero muy buena ya que no cuenta con tecnología o led o amoled lo cual haría que apreciáramos mucho mejor los colores en esta pantalla pasando ahora el tema de los internos vamos a encontrar en esta ocasión un snapdragon 636 octa core y también un adreno 509 además este teléfono viene con 6 gigabytes de memoria ram y en versiones de 64 y 128 gigabytes de almacenamiento interno que también puede ser expandible vía micro sd y llamo de la versión del sistema operativo de este teléfono este viene con android 8.0 oreo y también con una capa de personalización como ellos le llaman su y 4.8 llamo del tema de la cámara éste cuenta con una cámara principal de 16 más 5 megapíxeles el cual cuenta con flash dual modo retrato y también graba vídeo en full hd 1080 y llegó de su cámara frontal o para selfies esta es de 12 megapíxeles y también tiene modo retrato y graba vídeo en 1080p y no se me puede escapar mencionar el dato de que tanto la cámara principal como la frontal graban vídeo a 30 fotogramas por segundo y hubo el tema de la batería vamos a encontrar una de 3000 miliamperios y en cuanto las características extras de este teléfono vamos a encontrar como les dije anteriormente un lector de huellas dactilares en su parte trasera también de que este teléfono cuenta con desbloqueo facial trae su respectivo jack de 3.5 milímetros para los audífonos y también tiene puerto usb tipo c y bueno gente esto es todo lo que vamos a encontrar en el motorola moto p30 un smartphone que como han visto cuenta con muy buenas características me gustaría más adelante traerles la review completa de este dispositivo ya para ir finalizando con este vídeo su precio es de 289 dólares a 303 para sus dos versiones de almacenamiento recuerda dejar tu like compartir y suscribirte en este gran canal ya que semanalmente estamos subiendo vídeos de tecnología y hasta la próxima entrega de tsk tec de la próxima entrega de tsk tec